A mí me parece muy importante cantar canciones de mujeres que probablemente ni sabíais que eran las mujeres que habían compuesto estas canciones por eso esto se llama Canciones con firma de mujer Una de las primeras, vamos a intentar hacerlo por orden cronológico Una de las primeras es María Breber, que es su apellido tomado del marido de las cosas esas, ya pierdes como decía mi madre le decía a mi padre, vamos a ver, si yo he parido a mi hija y a mis hijos y es una seguridad que son míos, porque llevan tu apellido me pareció un razonamiento sumamente lógico y esta señora María Breber en esas épocas hasta se perdía se casó con un norteamericano, estuvo viviendo en Nueva York ella nació en 1884 y era de una buena familia, tuvo suerte todas estas mujeres de las que voy a hablar son de una buena familia y ya luego os explicaré que es para mí una buena familia porque no es el típico una buena familia entonces todas estas eran de una buena familia donde sus padres tenían menos prejuicios que otros y les favorecían a que estudiaran lo que ellas quisieran entonces estaba María Joaquina de Portilla Torres, que era como se llamaba que era hija de un español y de una mexicana vino a los seis años a España pero luego posteriormente se fue a estudiar a Francia y luego de estar en Francia, volvió a México, que era su país y en el año 16 se fue a Estados Unidos donde conoció al señor Breber con el que se casó y perdió el apellido pero bueno, perdió el apellido pero la dejó, él la dejó como dice en su biografía, la dejó seguir componiendo y cantando me parece súper bonito y entonces María Breber tiene canciones como Muñequita Linda que no sé si la recordaréis, esa canción y para la gente joven que no la ha escuchado nunca es una especie de nana Muñequita Linda Muñequita Linda Muñequita Linda de cabellos de flor de dientes de perla labios de rubí dime si me quieres como yo te quiero si de mí te acuerdas como yo de ti y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece de siempre si te quiero mucho mucho, 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 tanto como entonces siempre siempre te adoré 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 que le cantarán que le cantaran a un hombre te adoré te adoré te adoré te adoré y cuenta y cuenta los latidos de mi corazón te adoré te adoré te adoré te adoré te adoré las cosas que te adoré 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 yo creo que es una manera de tener entretenida a una persona no cuenta los latidos de nuestro corazón es una manera un poquito de venga venga y a ver ¿cuánto va? no, no, sí, sí bueno, nos presentamos José Morales a la guitarra y en este lado ahí Tamiten que está haciendo un esfuerzo por no levantarse yo cuando nací me caí en algo que yo siempre estoy bailando moviéndome una amiga, Cristina me dice uff, yo he venido a ver porque me parece tan raro que te pongas a cantar boleros digo bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda ahora vamos a hablar de de una mujer cubana la anterior era mexicana, ¿no? nació en México yo de todas maneras pienso que ellas como todas las personas que estamos aquí somos terrícolas pero bueno ella nació en Cuba en Guanajay 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 en Cuba el 6 de febrero de 1895 eso es nada y se llama María Teresa Vera y esta mujer no era una mujer de su familia adinerada era una mujer que se tuvo que buscar la vida muy joven y con 16 años se presentó a cantar y un músico le dijo niña, bueno aprendes a tocar la guitarra dijo ah, vale no, perdón tenía 14 entonces con 16 años formó su dúo ya tocando la guitarra entonces se le ve hay fotos de ella miráis María Teresa Vera tocando ella la guitarra sentada ella con la guitarra y un maromo cantando qué bonita foto qué bonita foto es que es preciosa, ¿no? o sea, que pensamos que la modernidad viene de ahora bueno, y eso aparte lo digo por lo que me toca que ya soy mayor y entonces bueno entonces esta mujer hizo muchísimas canciones ella compuso cantó de otra gente y tal y compuso le puso música a muchas canciones de amigas y amigos de ellas poetas y una amiga que ella tenía que se llamaba Guillermina no me acuerdo Guillermina Aramburu me parece ella, Guillermina Aramburu como ella, este que ella era su madre era empleada doméstica de la familia de Aramburu entonces ella siguió manteniendo la amistad con ella, ¿no? entonces cuando Guillermina Aramburu su marido, este la dejó hizo esta letra y ella la musicalizó, ¿no? esta canción se llama 20 años que te importa que dejo a ver si tú no me quieres ya el amor el amor que ya ha pasado no se debe recordar fue la ilusión de tu vida un día lejano ya yo represento al pasado no me puedo conformar no me puedo conformar si las cosas de una quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás con que tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad no me puedo sin piedad no me puedo 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 si las cosas de una quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás con que tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad qui se arranca vaos que es un pedazo demonias que se repση mi pobreza es un pedazo Einstein imagine